La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. La cumbia y la sangre, el ángel norteño, aquí está en vivo, Sebastián Mendoza. Ahora te vas, amenazando de no volver Y una vez más, ya me lo sé Que si es peor, que vivo en el quinto, pero te hago bien Si digo que el cielo es azul, es confiar y no me crees Que vivo de fiesta, que soy al revés Que vivo de noche, como dice fuerte Y da, da, da Tiene razón Tiene razón, por si me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy Tengo que a cañar, pero ahora me voy Palmas, palmas, palmas arriba, palmas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y las mujeres enamoradas? ¿Dónde están las chicas enamoradas? Es así Las chicas románticas, ¿dónde están? Saludito, marito, tenemos, dale Saludos grandes, corazón, gracias Para Gaby, que está cumpliendo el año, le mandamos un saludo Muy bueno, muy grande Saludos tequila, con un saludo tequila, con un saludo desde el norte A Juan Manuel, al pelado, gracias por el aguante, che, corazón Las manos arriba Marjeta y arriba Marjeta y arriba, ¿cómo andas, che? Estoy aquí Pensando en ti Y ya no sé qué hacer Si ya no estás conmigo No lo aguanto más Solo me queda Solo me queda Cantar esta canción Dice contigo fuerte Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad ¿Por qué? Me haces mal Si ya no te sigo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy Me voy Vamos las palmas los solteros, che Ale Sol, dale Como hoy Y toma, pavo Esta cumbia norqueña Pa, pa, pa Sigue, sigue, sigue Y Mendoza Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad ¿Por qué? Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco no me hagas Si ya no te sirvo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Así te va a leer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero contigo no jugué Si ya no soy Si ya no soy Tu gran amor Mi mejor o mejor Como dice mágico Y dale 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 Porque me haces mal Y dale 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 Y Y dale 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 Y no me pares Y no me pares Siempre que te llamo Y si te busco Nunca estar Si que no te sirvo Mátame Pero no confundas El amor Con una estúpida Ofición Así te vale Yo te quiero mucho Lo sabes Pero contigo No jugues Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy Como dice Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Déjame más Y me haces mal Prefiero quedarme solo Mi amor Y no ha Andáte Porque tus mentiras Me haces mal Prefiero quedarme solo Gracias, Mágico. Gracias. Quiero mucho. Seba, 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 Seba. Vení un cachito, Sebastián, vení un cachito. Seba, querido, en la radio te cuento. La gente en la radio nos tuvo, pidieron toda la semana el tema Dueña. Nos pedían, bueno, toda la semana nos volvían locos, decían. Por favor, decíle al Seba que haga el tema Dueña, que nos encanta. Así que, por favor, a este público hermoso, Seba, gracias por eso. Aguante siempre, hermano. Último tema, señores. El Seba, Mendoza, el Mágico. ¿Seguimos? Ahí va, para vos, amigo, dale. Y las palmas arriba, y arriba, y arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! Esta Junta de Ordenia. Dueña de mi corazón, y de mi alma, y de mi alma. Tanto desveré, mi amor, y que aún no caigo, y que aún no caigo. Quieres, mi amor, es una bendición, y es como sentir que tengo el cielo con las manos. Mi amor, mi amor, dueña de mi corazón. Gracias, Mágico. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Chau, 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 chau. ¡Chau! ¡Gracias! Esto fue el show en vivo, el Mágico de Sebastián Mendoza. ¡Gracias! Tú me dejaste ya de mí.